Amada Iglesia, reciban un cariñoso saludo, pero más que nada, bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Queremos hacerles una invitación a participar en lo que seguramente será la mayor cantidad de cristianos alrededor del mundo que estaremos orando en contra de esto que está sucediendo a toda la humanidad, en contra del coronavirus. Y en verdad deseamos de todo corazón que todos ustedes se unan para estar orando al Señor y detener esto fuertemente. El pastor Chris Richards de El Paso, Texas, ha hecho un llamado, un llamado precioso y le ha llamado Unclamor. Usted puede conectarse a esta página que él ha creado que se llama unclamor.org y ahí va a encontrar muchísimos datos acerca de este llamado. ¿Pero de qué se trata? Se trata de orar 72 horas, 3 días, como se hizo en el tiempo de la reina Esther y que realmente oremos por nuestra nación, que oremos por el mundo entero, que oremos por la iglesia, que la iglesia se despierte y participe de una manera importante en esta oración y ayuno. Esta oración y ayuno comenzaría el miércoles 8 a las 5 de la tarde en México para terminar el sábado 11 a las 5 de la tarde. Y aquí dice, en un correo que me envió, lo siguiente. Estamos a unos días de un clamor. 72 horas continuas de ayuno y oración por el mundo. Gracias a Dios, más de 130 pastores y líderes de ministerios se han unido a este crucial esfuerzo. Desde Israel, Francia, España e Italia a las Américas. Más de 20 naciones estarán representadas. Es Dios quien nos llama a este ayuno y oración. Y como les decía, en la página usted puede encontrar un clamor. 72 horas de ayuno y oración, como ya les dije. Y Él está utilizando este versículo precioso de 2 de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Continúa diciendo, Estamos viviendo tiempos históricos y para este tiempo hemos llegado. Debido a la crisis que estamos viviendo, ha surgido la necesidad de movilizar a más de un millón de personas a un llamado a la oración, clamando por la misericordia de Dios y el anhelo de su poderosa mano se levante. Y menciona los países que ya están participando o que van a estar participando, México, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, España, Italia, Perú, Guatemala, Panamá, Uruguay, Chile, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Nicaragua e Israel. Aún hasta Israel. Y la intención es que nos ayuden a promover este evento en todas partes. Que millones de cristianos estemos unidos para orar esos tres días y para ayunar. Para que estemos preparando nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, para hacer oraciones efectivas. Como menciona bien claramente, hay más de 130 pastores de todo el mundo que van a estar orando durante estas 72 horas en diferentes momentos para que usted pueda unirse. Y la buena noticia es que vamos a estarlo transmitiendo a través de amistaddepuebla.tv y usted podrá conectarse a la hora que quiera para orar el tiempo que desee y con su familia en casa lo puede estar haciendo una hora, dos horas, el día que usted lo disponga o todos los días, como mejor le parezca. Aquí lo importante es descubrir que la oración que se hizo en el tiempo de Esther, también como la oración que se hizo en el tiempo de Nive, fue tan eficaz que definitivamente Dios trajo una bendición tremenda y paró en seco cualquier bal que viniera sobre esos judíos y también sobre Nínive. Así que vamos a orar, vamos a unirnos en este ayuno y oración y esta es la invitación para que usted también se una con nosotros, llame a otros cristianos, mande esta invitación a otros para que millones, literalmente millones, al mismo tiempo, podamos estar orando 72 horas continuas para que el Señor en verdad haga su voluntad, haga lo que mejor le plazca. Que el Señor les bendiga. Gracias. 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 Gracias.